Música Agitando mi pañuelo te recibo madre y comadre de amor Con miles de peregrinos esperando verte con todo fervor Lentamente vas saliendo de tu santo templo, santuario de Dios Gritando todos acordos Música 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 ¿Está teniendo el agua a la gaseosa? 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 El agua, el lavación, el agua. El agua, el lavación, el agua. El agua, el lavación, el agua. 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 El lavación, el lavación. El lavación, el lavación. El lavación. El lavación, el lavación. El lavación, el lavación. El lavación, el lavación. El lavación, 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 el lavación. El lavación, el lavación. El lavación. El lavación, el lavación. El lavación, el lavación. El lavación. El lavación, el lavación. El lavación, el lavación. El lavación. El lavación, el lavación. El lavación. El lavación, el lavación. El lavación. El lavación. ¿Vasen? ¡Vasen! ¡Vasen! ¿Vasen? ¡Vasen! No se lo hago, no se lo hago No se lo hago La gente madre de Dios la usamos No se lo hago No se lo hago Yo le voy a intentar Pero la cual cabina tenemos que caminar Ah la cual es la que me está Si, no se lo hago 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 ¿Cómo manch who day? Ahorita our no cuidemos Laかな Cuida 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!